¿Cómo se definiría a sí mismo quién fue y quién es hoy Rafael? Yo soy un trabajador de la música, con mucha suerte y con mucha profesión, muy profesional. Enfoqué mi carrera siempre para que la gente me vea desde el principio. Yo he ido a los pueblos, yo he ido a las ciudades, yo he ido... No me han conocido por mis discos y mis películas, pero después de conocerme como persona, como artista. Entonces lo volvería a hacer igual, a mano, poco a poco, poco a poco. La música definitivamente le ha dado mucho y usted nos ha dado mucho a través de la música, pero ¿qué es lo más grande que le ha robado la música? Me ha dado al público, me ha dado a mi mujer, a mis hijos y a mis amigos. Me ha dado demasiado. ¿Y qué le ha robado? No, nada. Me han contado, y lo sé porque lo he visto, que usted es un ícono también en Rusia. ¿Cómo empezó eso? Pues de la misma forma que empezó en Venezuela. Llegué y hasta hoy el público se encargó de hacerme popular y lo mismo pasó en Rusia. Bueno, en Rusia con más ventaja para ellos en el sentido de que cuando yo llegué ya era conocido por mis películas. Llegaron antes que cualquier, claro. ¿Por qué siempre te vistes de negro? Pues mira, yo al principio no me vestía de negro. Lo que pasa es que me perdieron las maletas en mi primer viaje a México y solo llegaron las maletas de las músicas. Entonces el manager que yo tenía entonces, que para descanse, me compró un pantalón y una camisa negra y fue una noche tan histórica que se me quedó como amuleto. Y no me he vuelto a vestir de otra manera, en el escenario. El año 2003 fue para usted un año muy difícil. ¿Qué cambió ese año? Me volvieron a dar mi vida mejorada y el día más importante de mi historia, por supuesto. O al igual de importante que mi nacimiento. Claro. ¿El reggaetón, el tap o el hindi? Bueno, todo cabe. Depende del momento. Depende de los momentos. Hay que sacar un buen partido de todas las cosas. El 22 de noviembre vas a presentar Sinfónico y Resinfónico, ¿no? Hasta esta maestra, este pack que une dos proyectos, los de 2015 y el proyecto de 2018. ¿Cómo suena para ti Rafael en clave Sinfónica? Suena a gloria. Suena a gloria. Es que es lo que le pega a mis canciones. Lo que pasa es que con Resinfónico lo ha superado. Al juntar la música electrónica con la Sinfónica, adquiere un sonido impresionante. Resinfónico lo ha superado.